La Cámara del Semanario Departamental aquí en la fiesta del Costillar a la Estaca y bueno, con uno de los promotores, miembros de la Comisión Cooperadora de una de las escuelas que le han dado vida y le han dado identidad también a este pueblo porque de rescatar las antiguas tradiciones gauchas a través del asado del Costillar a la Estaca un desafío para ustedes esta edición porque lo más lindo, lo más dulce lo más nutritivo estaba el domingo 13 y no se pudo hacer, ¿no? Sí, como decís vos, muy buenas noches para toda la gente que está mirando y escuchando Sí, es una fecha suspendida y bueno, no es la misma cantidad de gente pero bien superó la expectativa al mediodía y ahora también, así que estamos bien, estamos bien ¿Cuántos costillares tenían previsto hacer? ¿Están cumpliendo la meta? Sí, o sea, antes de la lluvia teníamos más de 100 y ahora tenemos 70, pero vamos bien, estamos bien está llegando mucha gente, han llamado y se está vendiendo, así que gracias a Dios están empezando a salir los de la segunda competencia y ya hay gente esperando para comprar así que estamos bien Bien, bien, importante Y bueno, gracias a la gente que colabora con esta fiesta, que no es muy fácil hacerla y a la organización, que yo soy uno más del montón, a los padres, a los exalumnos que están trabajando una semana, diez días antes de la fiesta y después, porque esto también mañana, pasado, sigue lavando, limpiando, guardando, devolviendo, es un trámite bastante largo Cuando hablo de las cooperadoras escolares, hablo de qué establecimiento educativo de Tavosi Y las tres escuelas que tenemos, las tres escuelas locales, la primaria, secundaria y la escuela especial La escuela Enrique Tavosi, la secundaria, la General Levear, la 75 y la 27 Antonia Leiva de Moreira Antonia L de Moreira L de Moreira L de Moreira, sí, esa es la escuela integral de Tavosi, que también está trabajando la cooperadora acá Y bueno, gracias a toda esa gente se puede hacer también esta hermosa fiesta Hermosa fiesta, la gente está participando, hay algunos que están que van a, dicen que nos van a ofrecer algo para comer Acá hay gente que nos hace, hay gente que nos dijo que trajo un salame como de 5 metros, pero yo no lo he podido probar, nunca Ya te dije que vaya a probarlo allá, que está para probarlo, el queso, sí, sí, ahora, como dije hoy ¿Te miré que la cámara es cerrita, tiene que ir a bien usted? No, por supuesto, y con el amigo Separo, con más razón Miren que lindo pedacito que se lleva Ya hablé con los chicos de ahí, de los hermanos, que el año que viene me van a hacer un salame de 20 centímetros más largo Así me alcanza a mí Exactamente Bueno chicos, quiero agradecer porque uno viene a colaborar Y bueno, feliz día para todas las madres mañana Y bueno, la verdad que hace 6 años ya, 5, que venimos a Tavosi Y lo mejor es acá que se disfruta en familia, que sí que, a ver si venimos gente Seguimos viniendo a Tavosi, porque la verdad que es una fiesta familiar Se disfruta, se conoce gente, amigo, y a disfrutar principalmente Gracias No, por favor Bueno, es un poco la idea esa, ¿no? Sí, sí, un gran asador y gran colaborador de la fiesta Porque como dice, 6 años que viene y nunca ha salido, ha ganado y todo Y nunca reclamó nada, él viene y colabora y calladito Y nunca, todo bien, impresionante la actitud de esta gente Ha sido una promoción del boca a boca, de las redes sociales, del Facebook, del Costillera La Estaca no ha sido una promoción en los medios Pero sin embargo uno puede encontrar gente de Chubut Puede encontrar gente de Uge, Santa Fe, de Santa Fe Capital y de muchos lugares Sí, 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 de San Jerónimo, de muchos lugares Lo que yo te decía, el domingo pasado teníamos gente de Mendoza, Córdoba De Capital Federal, de Gran Buenos Aires, Rosario Y esa gente lamentablemente no pudo volver a viajar Porque, claro, ellos trabajan y ya habían hecho las reservas, ¿viste? Para ese fin de semana Exacto, bueno Bueno Espero que termine bien la cosa Sí, de día, de día Sí, mañana hay que festejar el Día de la Madre Así que, bueno, gracias a ustedes también que son grandes difusores de la fiesta Como todos los años acá, Luisito y Botano Que son unos puntales fundamentales que están desde la primera fiesta siempre La idea es ponerse de acuerdo con alguna fiesta cercana Porque si nos vamos a la semana pasada Había por ahí una coincidencia de fecha con el chancho con pelo en Cerrito ¿Se puede llegar a un acuerdo para que no se superpongan la fecha? Y lo que pasa es que la gente de Cerrito Ellos nunca hicieron en octubre Ni menor fin de semana largo Pero no sé qué les pasó a ellos Porque nosotros hace 11 años estamos haciendo esta fecha Y ellos eran de noviembre, algo así era Y en marzo le hicieron un año también que yo fui Y este año le hicieron la misma fecha No sé qué les habrá pasado Pero bueno, el año que viene, si Dios quiere Hubiera que coordinar con la gente de Cerrito Somos pueblos muy cercanos Y nosotros vamos para allá Ellos vienen para acá Así que por ahí hay que tener cuidado con eso Nosotros el fin de semana largo de octubre O sea, venimos haciéndolo hace 10 años Exacto, bueno Veo mucha gente acá de Cerrito De toda la zona Sí, 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 mucha gente Mucha gente, gracias a Dios Así que bueno, volverlo a invitar Y agradecer a toda la gente que está trabajando Y la gente que viene a colaborar con su granito de arena Mauricio Leiz, uno de los responsables De las cooperadoras escolares De esta fiesta del Costillar al Estaca Aquí en Tavosi El pueblo donde se reviven las antiguas Tradiciones gauchas Para la Cámara de Semanario Departamental Gracias